¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Espaginamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! ¡Toca! 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 ¡Vuelta! ¡Un pase! ¡Eto! ¡Eto! ¡Va! 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 ¡Va Venga, más puntos Más rápido, más rápido Más, más, más Cambio Más, más, más Cambio Vamos, vamos Vamos, vamos Cambio Vamos, ya ¿Vale? 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 Gracias. 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 ¡Cristian! ¡Cristian! ¡Salta! ¡Cristian! ¡Arriba, bonacha! ¡Arriba! ¡Cristian! ¡Farriba! ¡Cristian! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arc! ¡Arc! ¡Gracias! 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 ¡Cosiona, shining! ¡Aquinas? ¡Aquinas! ¡Aquinas? ¡Ya iniking! ¡Ahí esta! ¡ Maryland! ¡Fue hora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!